Y bueno, bueno, total que así pasó con Yuri y con María León, pero ahora vamos con Cristian Nodal, y es que resulta que Cristian Nodal, bueno, se acuerdan que se presentó aquí en el estado de Chihuahua, dio un concierto que provocó muchas cosas. Primero llegó tarde, ¿no? En Ciudad Juárez llegó tres horas tarde, y en Chihuahua llegó cuatro horas tarde, nomás. Es increíble, qué antiprofesional, la verdad, ¿eh? Qué antiprofesional. O sea, si sumas en dos shows, fueron más de siete horas de espera de público. Más lo que las, por ejemplo, las mujeres tardan en maquillarse, en alistarse, en llegar al evento, que es que hay tráfico, que sí está lloviendo. Es una falta de respeto. Más que el artista se tarde cuatro horas, y es una patada, ¿no? Es una falta de respeto. Pues total que entonces, por ejemplo, en Chihuahua, cuando antes de que, pues, de que, o sea, los hizo esperar y que no salía, la gente empezó a gritar, Belinda, Belinda, Belinda. Belinda lo ubicaba. Imagínate él, de repente, escuchar, Belinda. Bueno, pues, también, de lo que pasó ahí, fue que antes de salir de, o sea, cuando iba saliendo del hotel rumbo al show, había un micrófono de azteca, había un micrófono de ventaneando, y el reportero intenta entrevistarlo. Obviamente, el reportero sabía que primero iba por los suavecitos, o sea, de que, de que si el disco, que no sé qué, y aún así, tuvo un no de Cristian Nodal. Cristian volteó, solo tomó en cuenta a dos fans que estaban ahí, a los fans sí los tomó en cuenta, se les grabó videíto y todo, pero al reportero volteó y le dijo, hola, hola, y fue el no único. Le dice, a tu casa te ve azteca. Ay, sí. Y fue lo único que 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 me dio, o sea, no hubo más. Tu casa te ve azteca, pues, así le dijo el reportero. Y entonces, se subió a la camioneta e ignoró, o sea, ignoró a los de ventaneando. Se subió a la troca, puso un cassette de Belinda a todo volumen. Zapito. 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 Y bueno, total que entonces Cristian Nodal, así. Y luego se dice que el empresario, bueno, primero, este, hubo un acceso, eh, total para el concierto. Hubo más de once mil personas en el show. Sold out. Y eso no debió suceder. Por las. Había restricciones. Digo, estamos en verde, pero todavía no hay. Y les valió. Les valió. Les valió. Según dicen, los empresarios ganaron más de veintiséis millones de pesos con el show. Más de. Uno solo. Un show. Ok. Un solo show. Se me hace mucho, ¿no? Pues también, a mí también, pero bueno, los boletos estaban muy caros. Eso lo trae el diario de Juárez. Estaban muy caros los boletos. Ambas. Boletos más cerveza más quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces ganó esa cantidad, pero clausuraron el estadio. ¿A poco? El estadio donde se presentó fueron a clausurarlo. Fíjate nada más. Pero a veces es lo que es es el asunto. Ellos ya seguro sabían cuál era la multa, pero les valió. O sea, dijeron, ganamos más y qué importa que nos multen. Que pagamos los cien pesos de multa y ya me embolsé mis veintitantos millones. Hay muchos que lo hacen así, ¿no? Entonces, bueno, pues así están las cosas. Y está cancelado el estadio. Clausurado. Oye, si vienen a Bárbaro, si viene alguien a cantar, entonces ¿a dónde me la van a mandar al campanario? No sé, no tengo idea. Allá al centro, cántele a las. A las dunas de Zamalayuca. En Zamalayuca. Ha, 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 ha.